Es para un derecho, es para un derecho, tarjeta amarilla para Cerro, sigue quejándose de todo, Cerro, increíble, fue un foul al borde del área, a mí me dio la impresión de primera que era penal, pero después claramente, claramente se ve que lo empuja en la línea limítrofe del área, dentro de la media luna, a un paso nada más de la línea, no fue penal de asco, como se decía antiguamente en el relato de los años 70. Hay un tiro libre por otro equipo de Nacional, le va a pegar la pelota al equipo tricolor, cinco hombres en la barrera de Wonders, si pasa la barrera, gol, le va a pegar la pelota a Franco Fagundes, para mí de pierna derecha, todo Wonders en la barrera ahora, son como ocho en la barrera, y uno todavía abajo por si salta la barrera, Polenta de pierna zurda puede ser, Cándido de pierna zurda a colocar, no la veo, Fagundes a colocar, puede ser, deja la pena Cándido, a ver, allí va Cándido, Fagundes, tirolero fuerte Nacional, Franco, Fagundes, Martínez, Polenta, gol, 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 ¡Gol de Nacional Polenta! ¡Gol de Nacional Polenta! Todos esperábamos el tiro libre por arriba de la barrera. Pero finalmente el toque sutil al espacio vacío del área. Al costado de la barrera del equipo de Wonders. Y Polenta estaba tan, pero tan, pero tan, pero tan solo. Que de pierna zurda lo fusiló al arquero Silveira. Que nada pudo hacer. Toque sutil de Franco Fagundes. Habilitando a Polenta. Y Polenta lo fusiló literalmente a Silveira. Allí está el gol de Polenta. Polenta. Nacional. Con un gol de otro partido. Nacional. Con el peso de la camiseta. Pasa a ganar Nacional. Nacional 1. Wonders 0. Polenta el gol. Y lo que no le faltó para arrebatar fue Polenta. Justamente lo fusiló al arquero de Wonders. Quiero ver la posición de Polenta en el momento de la ejecución de Fagundes. Pero más allá del chequeo válido que pueda pasar con la posición de Polenta. Si se confirma el gol. Es un poco lo que habíamos dicho durante toda la transmisión. Fue tantas veces Wonders. Tantas veces de cara al gol. Tantas veces lo perdonó Nacional. Que le dejó el partido servido. Jugada de pizarrón. Cuando todos. Inclusive Wonders. Esperaban el disparo directo al arco. Nacional pone la pelota a la derecha de la barrera de Wonders. Aparecen solos varios jugadores. Y Polenta defina el gol. Quiero ver la posición de Polenta. Más allá del chequeo del VAR. Me da la impresión que cuando Fagundes toca la pelota. Polenta está fuera de juego. Pero si eso no es. Es muy finito. Impresión de que Mario Rizzo. Vale o no vale. VAR. Impresión de que me parece lo mismo que a Leo. Está Leodán González en el VAR. Vamos a ver lo que resuelve. Pero a golpe de vista. A primer golpe de vista. Me parece que Polenta y con esto del VAR. Por más que ponga la línea donde quiera. Está levemente adelantado. A instancias de línea. Es gol. No lo vio a Polenta adelantado. Pero ya que hay VAR. Que lo chequeen.